Diosas del Olimpo ¿Dios? Saluden, saluden, posta, por aquí, posta, posta, por allá, sí, posta, estamos aquí Muy emocionados porque este anime, como ya lo mencioné en otro video, es un anime que me acompañó desde el principio del canal Fuimos formando, hemos ido formando una comunidad a través de este anime, como también con otros Pero aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a Chainsaw Man Uy, ¿qué es esto? Nos referimos exclusivamente a Chainsaw Man y sus conches sumartes, su trama épica, que es cine, sus endings, posta, por cierto Posta, por supuesto, por supuesto, posta, posta Bueno, muy emocionados y también muy tristes porque ya se nos acaban estos conches sumartes Espero que los siguientes vengan pronto, pero bueno, nada que hacer Vamos a seguir con la reacción en 3, 2, 1, episodio 12 de Chainsaw Man Esta, a ver, episodio 12 de Chainsaw Man y esta primera temporada, vamos para allá Quizás eso me posta, a ver, ahí, posta, vamos para allá No, no va a morir, no va a morir ahora, no puede terminar así O sí, o sí, o sí, o sí Ay, esperen, no está con subtítulos esta cosa No, si se acuerda de Jimeno es porque va a morir No te acuerdas de Jimeno No, 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 no No, no llores ¿Está llorando? ¿O sudando? Más linda Jimeno ¿Se detuvo? Esa es Jimeno Esa mano es Jimeno Jimeno sigue ahí Esa es Jimeno Vale, ese fue el fantasma Pues Jimeno ¿Qué hice de tú? O sea que ya no tiene miedo No digas eso Aquí Got Aquí Got No puede ser más Got No puede ser más ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo vení? ¡Oh! ¿En qué momento? ¿En qué momento? Linda también, Koveni. ¿Power va con una mano? ¿Por qué la lleva? ¿Tan tranquilos que van? ¿Qué? ¡Más zombies! Va a gritar. Conociéndola va a gritar. La dejó sola. Gallarda. ¡No! ¡Hay una grande! Y la dejó sola. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Va preparado! Aquí. Para tirar, tirar aquí. ¡Mentira! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! No, no, no. ¡Puta, qué ofertón! ¡No! ¡Oh, se va a convertir, se va a convertir! ¡Oh, los dos! ¡Los dos! ¡Oh, ahora está mucho mejor con el entrenamiento! ¡El entrenamiento dando sus frutos! ¡Oh, los dos! ¡Ay! ¡No! ¡Qué agresiva estas batallas! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, buena animación! ¡Tremenda animación! ¡Oh! ¡Para Dengie, sí! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Oh, la animación está God! ¡Oh! ¡Oh! Pero sigue siendo más fuerte el otro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mmm! ¡No, hay una persona ahí! ¡Hay una persona ahí! ¡Cuidado, no, no! ¡No! ¡Se aprovechó de la oportunidad! ¡No! ¡Aprovechó de la circunstancia! ¡No! ¡Ya no se vale! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¿Qué le...? ¡Lo partió! ¡Lo partió! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Era! ¡Era! ¿Cómo que todavía con la cabeza? ¡Oh! ¡Y! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? 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 ¡No! ¡Ah, ya! Ahora sí que era Ahora sí que era Ahora sí que era ¿Qué más le queda? ¿Qué más le queda? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo? ¡Oh! ¿Cómo hizo? ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo lo hizo Pero lo hizo Perro que ladra no muerde! Venganza, 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 vengate ¡Oh! 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 Hazle algo antes de que llegue la policía ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Puay! ¡Oh! ¿Refuerzos? ¡Oh! Es que él sí se... Él sí se... ¡Ay! Ni siquiera puedo hablar ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! Aquí, disfrútalo Aquí, dale ¡Dale! ¡Tortúrenlo! ¡Sí se alegraría! ¡Dale! Bueno, Danji Dale por los dos El cigarro ¿Qué decía? No, Easy Revenge Venganza fácil No recuerdo ya ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Oh! No mostraron ¿No muestran? ¿No muestran? Diosas Del Olimpo Dios No, 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 no termina, no termina, no termina Era un antiguo Devil Hunter Era un antiguo Devil Hunter El grito de Koveni 1,4 kilos de carne Eso es mucho Oh, se armó, se armó, no No, no, ¿cómo va a terminar aquí esta temporada? No No Va Vale, es el ending Ya saben lo que significa Otro video Voy a estar Reaccionando Nos vemos allá Post-ending Había una escena post-créditos, creo No sé Pero hay algo Así que lo vamos a ver No No ¿Qué es lo Todos dicen eso o el lugar de ahí? Los cigarros tienen un significado tremendo en Chainsaw Man. Uh, se está fumando ese. ¿Un avión? No por nada ponen el sonido de un avión, está Denji con un power adentro. No por nada ponen el sonido de un avión. Y así empezó... ¿De qué se trata esto? ¿Denji pequeño? ¿Le habló? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene esa puerta que...? Oh, qué miedo. ¿Y es una puerta que está en los sueños? ¿Incluso así no puedo abrirla? ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase? ¿Por qué termina así? Ah, no entiendo nada al final. No entendí nada. Posta, dime. Dime. ¿A qué te referías en el sueño? ¿Por qué no tiene que abrir la puerta? ¿Por qué no abrimos esa puerta? ¡Ah! ¡Ah! Nos dejó aquí con las ganas de más. Chainsaw Man nos dejó con muchas ganas. Bueno, gente. Último episodio de la primera temporada de Chainsaw Man. Final que nos dejó a mí. Me dejó con tremendas ganas de más. Coméntame si es que sabes cuándo va a estrenarse la siguiente temporada porque... Uy. Uy. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Temporada 1. Got. Got. Doce endings. Gotts. Doce episodios. Gotts. Cine. O sea, ya. Buenísimo. Buenísimo. Las expectativas de Chainsaw Man eran reales. Llego a cualquier feria friki y me encontraba desde mucho antes a personas haciendo cosplay de Chainsaw Man. Y bueno, el hype era real. Era real. Un tremendo anime y... Bueno, poco más que decir. Espero que les haya gustado la reacción. Yo soy Georgino y nos vemos en la próxima. Nos despedimos con mi posta. ¡Hasta luego! Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!